Estamos en la meca del hobby mío, hermano. Esta es como mi segunda casa. Esto es Planet Comics. Esto es un bar temático del Centro Comercial Santa Fe. Esta cosa, esta goma que está cogiendo la gente por la serie de Game of Thrones de George R.R. Martin. Esto es, yo me enteré no hace nada, hermano, que estos libros vienen más o menos desde hace 20 años. Esto ya lleva su tiempito. Al principio yo estaba muy reacio, hermano, a ver la serie. Muy reacio. Los que empezaron a ver la serie fueron mis papás. Ellos fueron los que me decían, no, vení, vela, sentate con nosotros un ratico, que es que es muy entretenida, que esto, que lo otro. No. Yo pensaba, no, típica serie, caballeros, reinas, reyes, la armadura. No, qué pereza, lo mismo de siempre. De un momento a otro me dio, pues, por sentarme a vela. Y, hermano, eso, eso me enganchó de una forma que hasta el sol de hoy no he parado, hermano. Ya van seis temporadas y seis temporadas que me las he visto completitas. Bueno, acorde con la serie de Game of Thrones, hay unas familias y todas esas familias están buscando algo en común. Esto donde yo estoy sentado. Que esto representa el poder. Están los Lannister, están los Stark, están los Baratheon, están los Tyrell, están los, yo me pasteleo por aquí un ratico, los Greyjoy. Hoy todo el mundo quiere eso, poder. Los poderosos buscan poder. Y eso se ve en la serie. Típicas situaciones que uno ve en la sociedad en este momento. ¿Por qué la gente se pega cada domingo a ver la serie, hermano? Es que, como te digo, pasan tantas cosas. La hora que tiene el show, la hora que tiene el show cada domingo, hermano, para mí es la hora más rápida de toda la televisión. Eso se va, parpatado, la hora se perdió. Y lo deja uno con la incógnita. ¿Qué va a pasar? George R. R. Martin, el hombre no perdona Comic Con de San Diego. Pero precisamente a la Comic Con que yo fui, el hombre no asistió. Porque tenía que tener ya este libro listo antes de que saliera esta sexta temporada. No se cumplió el plazo. Todos los fanáticos del libro quedaron muy decepcionados. Porque entonces ahora les toca por obligación ver la serie para estar, en cierta forma, unidos a lo que venían. Pero aquí va la cosa. Lo que hay en el libro, mucho de lo que existe en todos los libros de la saga, no se ha visto en la serie de televisión. Mucho fanático del libro dice, ojalá esto algún día los productores de la serie de televisión lo muestren. Ojalá. Se dice que la serie va a durar ocho temporadas. Solamente ocho temporadas. Que la próxima temporada solamente va a tener siete episodios. Y que la última temporada solamente va a tener seis episodios. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. El costo de producción que tiene la serie. Porque la serie no se graba en un solo país. Esta serie se graba más o menos en cuatro o cinco países al mismo tiempo. Ellos por episodio estaban gastando más o menos siete millones de dólares. Por episodio. Entonces, hacete la cuenta de cuánto se gastan en extras, comida, transporte, seguridad, locaciones, esto, lo otro. O sea, el que no le guste la serie por una u otra razón, dele la oportunidad, dele la chance. Siéntese un día, mírela. Siente, así no la entienda. Porque es que obviamente hay que verla desde la primera temporada, desde el primer capítulo hasta este que llamamos el cuarto episodio que pasó el domingo pasado, para entender ese enredo. Porque eso es un enredo, o sea, es que se maneja mucha información. Esto de Game of Thrones se volvió tan importante para tanta gente. Que vea, hay universidades americanas que tienen cursos que enseñan el lenguaje que habla Daenerys Targaryen con los dos rati. Ahora yo estaba en la universidad, como tenía esta camioneta puesta, un estudiante llegó y me saludó, Valar Murgulis. No me dijo, ¿qué hubo, profe, cómo? No me dijo, Valar Murgulis. Entonces yo le seguí el cuento y le, Valar, Valar, Valar Doharis. Eso se vuelven cosas de la cultura popular, hermano. Pa' mí, ¿quién quiero que se quede con el trono? No, pues, hermano, como te decía ahorita, Tirion. Entonces, pa' mí, pa' mí, Dios quiera que de Tirion. Pero hay que esperar, hermano. El invierno se acerca. En este momento, eso solo lo sabe, obviamente, el que escribió la serie, George R. R. Martin, y los productores de la serie en HBO. ¡Gracias! ¡Gracias!